¿Qué? Ah, ¿se la sacan? ¿encomienzan a coches? ¿Cómo, cómo? Eh, sí, se lo asurgo, como frente a las huellas. ¿En serio? En serio, es un buen amigo, ¿no? Pero es que Carilanco, bro. Carilanco es más degenerado. Estos son un poco más... Llegan unas muchachas ahí de Cartago. ¡Uy, qué lindos, qué lindos! Siempre otra vez dice, ¿qué están haciendo? Le ve, ¿qué están haciendo? Imagínense, ¿cómo? ¡No! Dice... ¡En serio!